Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Las redes sociales están disponibles para que nos diga, ¿cree que si los taxistas o mototaxistas transitan con sus documentos en regla, se podría regular este trabajo? Use la etiqueta Opinion90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Operativos contra el mototaxismo terminó en enfrentamientos entre los llamados motorratones y la fuerza pública. Al menos 30 motos fueron inmovilizadas durante disturbios en Siloé. Motociclistas atacaron con piedras a la policía, ejército y tránsito en Siloé. Mientras las comunidades indígenas y campesinas aseguran que mantendrán el bloqueo sobre la Panamericana, el presidente Iván Duque rechazó estas vías de hecho. Una pluma grúa abandonada amenaza por lo menos a 65 casas del barrio El Refugio. Los habitantes del sector viven con la grúa sobre sus viviendas. Y en deportes, América visitará este sábado al Bucaramanga. Aristeguieta, Yesus y Cadavid son las principales novedades de los Diablos Rojos. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias!